Cuando compras en La Torre, ahorras más con nuestras super ofertas. Si compras con Super 4, sigues ahorrando. Y si pagas con nuestra nueva tarjeta de crédito, La Torre Ficosa Visa, ahorras mucho más. Porque es la primera y la única que te da 10% de descuento en todo tu super, todos los días. Es el 10 de La Torre, un 10 para Guatemala. Tarjeta de crédito La Torre Ficosa Visa, aceptada en millones de comercios alrededor del mundo. Solicítala en La Torre hoy mismo.